Pero este es un partido tan especial y seguramente vamos a necesitar a lo largo de los 90 minutos del apoyo de la gente que bueno, si eso, que estén con nosotros, que nosotros sentimos su apoyo como pasó en el primer partido con el Atlético por la Champions y porque en definitiva no es una temporada donde hayamos tenido en todos los partidos muchas luces y seguramente con la compañía de la gente, con el apoyo de la gente, tendremos opciones de llegar al campeonato. Bueno, a la luz de los resultados lo terminamos valorando, evidentemente no es lo que queríamos. Seguramente antes de empezar esta fecha pensábamos que no nos iba a alcanzar, pero bueno, se dieron una serie de resultados que terminaron dejándonos en la última fecha que era lo que queríamos, con posibilidades. Después del empate del Atlético de Madrid, el hecho de ganar o empatar daba igual porque nosotros la última fecha estábamos obligados a ganar. Y hoy jugábamos un poco con el resultado de adentro, un poco con el resultado de afuera y entonces había en los últimos 10 minutos una sensación de ambigüedad, de no saber si ir por todo, si estábamos arriesgando demasiado y un gol nos dejaba fuera de la pelea. Me refiero a un gol del Elche, pero sí que lo hemos intentado, sí que han jugado un partido, por lo menos con mucho corazón. No sé si nos faltó un poco más de fútbol, probablemente nos haya faltado un poco más de profundidad, pero hemos puesto todo lo que teníamos con la intención de ganarlo. Gracias. 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 Gracias.